hola chicas y chicos cocineros qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a cocinar salmón con lombarda en pasta brie ingredientes que vamos a necesitar 4 lomos de salmón sin piel ni espinas 4 láminas de pasta brie 2 dientes de ajo 60 gramos de cebolla roja 100 gramos de zanahoria 300 gramos de lombarda cortada en trozos 40 gramos de aceite de oliva virgen extra un chorrito de vinagre una cucharadita de sal un pellizco de pimienta molida 50 gramos de mantequilla fundida para la salsa de yogur 2 yogures griegos un chorrito de zumo de limón un chorrito de aceite de oliva virgen extra y una cucharadita de salsa al pesto un pellizco de sal pues empezamos pondremos en el vaso la lombarda la cebolla la zanahoria y los ajos en tacos grandes y vamos a triturar 6 segundos velocidad 4 el aceite y ahora vamos a programarle 15 minutos paroma velocidad 1 pasado el tiempo le vamos a añadir la sal la pimienta y el vinagre y lo vamos a programar un minuto a velocidad 1 y ahora lo vamos a reservar en un bol ya lo tenemos en el gol y lo vamos a dejar que temple y ahora vamos a proceder al montaje del salmón con la pasta brie el horno lo hemos puesto a precalentar a 200 grados y en la bandeja hemos puesto un papel vegetal con la pasta filo yo la compro en el mercadona cogemos una hoja con la mantequilla derretida la vamos a pintar y ponemos un poco de la lombarda que teníamos preparada y encima ponemos un lomo de salmón lo enrollamos lo enrollamos le doblamos las puntas así como un sobre y lo ponemos en la bandeja del horno y así lo vamos haciendo con todos los lomos de salmón 30 minutos a 180 grados mientras lo tenemos al horno vamos a preparar la salsa vamos a poner los yogures el chorrito de aceite un poquito de limón la salsa al pesto y lo vamos a mezclar 10 segundos velocidad 3 y ya tenemos nuestra salsa hecha y la vamos a poner en este cuenco pequeño y aquí tenemos nuestro plato lo servimos con la salsa de yogur que hemos preparado anteriormente y si os ha gustado el vídeo darle a suscribirse y me regaláis un like y a compartirlo chicas buen provecho hasta pronto y y y y y y y y